Bueno alumnos, empezamos la clase de hoy Ya está ahí mi nombre, Espiondo Flores Lister Curso de Legislación Comercial y Tributaria Primera semana ¿Qué es la legislación comercial? Referido a las fuentes formales del derecho comercial como son La ley comercial, la ley civil, la costumbre jurídica, los tratamientos internacionales y los contratos mercantiles En la legislación comercial, el código de comercio constituye la ley fundamental El comercio consiste en la compra y venda de mercancías Con el fin de satisfacer las necesidades de la población Esta actividad a servicio de más para extender algunas culturas Antiguamente se realizaba el trueque Intercambio de unas mercancías por otras Una misma cantidad El mismo valor Misma cantidad, mismo peso Puede ser un trueque por un producto o otro producto Pero que tenga una similitud del mismo precio Pero ese intercambio Ese trueque que se hacía Se hacía a base de De un valor Que se daba De manera Razonable Del producto O del bien Adquirido Pero con la aparición de la moneda Si él ha podido dar un valor más exacto A las mercancías Entonces Se ha visto que cuando ya apareció la moneda Empezó a calcularse El valor De acuerdo al peso A la cantidad Y de acuerdo Al costo De producción Que se tenía El producto Que tenía el producto Para ello Tender una margen de ganancia Y poder Poner un precio Se denomina Comercio a la actividad Socioeconómica Consistente En el intercambio De algunos materiales Que sean libres En el mercado De compra y venta De bienes y servicios Sean para su uso Para su venta O su transformación Según Sánchez ¿No? Nos dice así En el 2014 Gráfico del comercio De toda esta conceptualización Voy a hacer Chicos Un gráfico del comercio Donde podemos ver Esta Este gráfico Tenemos un gráfico Que aquí es la P Que significa El precio Y aquí La Q Que significa La cantidad Hemos dicho Que cuando apareció La La moneda Ya se pudo poner Ya se puso El precio exacto De acuerdo De acuerdo a los Ajustes A los sumados De los costos Y gastos De producción Del producto Y ello aumentado Una cierta Margen de ganancia ¿No? Y quien lo pone Aquel que produce En este caso Hay una Aquí Y una curva De color rojo Que es Le denominamos La S En este caso El ofertante Llamado El empresario ¿No? Aquel que produce Entonces Él es el que pone El precio De acuerdo A la producción De acuerdo Al servicio Que él otorga ¿No? Cuanto ha gastado Cuanto costo Cuanto costo Ha incurrido Para haber producido Ese bien O ese servicio ¿No? Y aquí está Una curva Que es Azul Oscuro Es la curva Del consumidor ¿No? El consumidor El consumidor Tiene una cierta Capacidad de pago ¿No? Una cierta Capacidad de pago Para poder O una cierta Capacidad adquisitiva Se le denomina Eso Para poder Adquirir El producto Que ofrece O que oferta El empresario Entonces Aquí hay una Una letra ¿Qué significa Equilibrio? Equilibrio ¿Qué quiere decir? Que el consumidor ¿No? Tiene una capacidad De pago Para adquirir Una cierta Cantidad A este precio Que ofrece El Ofertante Entonces ¿Qué significa Este equilibrio? ¿No? Todo eso es Transacción económica En el mercado ¿No? Significa Intercambio De bienes Y servicios Y servicios Por una cierta Cantidad De dinero Respetando El código De comercio Entonces Todo esto Es el comercio El comercio Transacción económica En el mercado Dentro de ello Tenemos La libre competencia ¿No? La libre competencia Por decir Yo compro Un sol de pan Me dan Diez Panes Entonces Me voy al otro lado Tiene También Diez Diez Panes Por un sol ¿No? Una libre competencia No significa Que en un lado Va a ser un precio Más O una cierta Cantidad ¿No? La libre competencia Significa La capacidad Empresarial Que tenga La empresa Para poder Dar lo mejor La calidad ¿No? 8 Derechos del consumidor Política Del gobierno ¿No? Obligaciones Tributarias También A este precio De aquí Que el consumidor Dice Ya yo tengo que comprar Un sol de pan Diez panes Pero ese un sol Está compuesto Por costos ¿No? Los trabajos Realizados Para poder Producir Ese bien Y aparte de ello Una margen De utilidad Y aparte De ello Un porcentaje De impuestos ¿No? De tributo En el más conocido Como el IGB ¿No? Entonces todo sumado Llega a un solo ¿No? Entonces Obligaciones Tributarias No te puedo dar 80 céntimos A 10 panes ¿No? El vendedor El ofertante No te va a decir Ah yo solamente Te voy a cobrar 80 céntimos Por 10 panes Porque yo no pago IGB Sería Ilegal ¿No? Sería un evasor Tributario Lineamientos En la ley 26887 Ley general De Sociedades ¿No? Es una ley Donde están compuestos Todas las empresas Y tipo de Sociedades ¿No? Todo ello Y aquí está Todo lo que significa Cada uno de ellos Lean ustedes chicos De acuerdo a eso ¿No? Entonces Todo esto Es una transacción Económica En el mercado Que es el gráfico Del comercio ¿No? De todo tipo O sea bien Servicios ¿No? El comercio Es El negocio De venta O compra De mercaderías Mercancía ¿No? Sirve para generar Beneficios Económicos A las empresas ¿Qué más? El régimen Económico En la Constitución Política Del Perú En el título Tercero ¿No? Del régimen Económico Del artículo 58 El 67 De la Constitución Política Del Perú Del año 1993 Aquí he nombrado Lo más importante Del comercio ¿No? El régimen Económico En el Perú Una de ellas Es economía Social De mercado ¿No? O sea La iniciativa Privada Es libre Tú Si tienes Un capital Tú eres libre De invertir Ese capital En donde Tú deseas ¿No? Pero cumpliendo Con muchos requisitos ¿No? Se ejerce En una economía Social De mercado Bajo Este régimen El Estado Orienta Y desarrolla Y desarrolla En el país Y actúa Principalmente En las áreas De promoción De empleo Salud Educación Seguridad Servicio Público E infraestructura Si pues El siguiente Es rol económico Del Estado ¿No? El Estado Estimula La creación De riquezas Y garantiza La libertad De trabajo Y la libertad De empresa Comercio E industria El ejercicio De estas libertades No debe ser Lesivo A la moral Ni a la salud Ni a la seguridad Pública Vemos hoy en día ¿No? Empresas Que a veces No están siendo No están siendo Este Amables Con el medio ambiente ¿No? Ponen una empresa Y están contaminando Al medio ambiente Están contaminando La salud pública Y para eso Están las entes Fiscalizadores Para poder Sancionar A esas empresas ¿No? Que no cumplen Esta norma Que no cumplen Estos parámetros ¿No? Otro La libre competencia ¿No? Ya les dije Que la libre competencia No significa Que El uno va a dar Un precio menos Otro precio más ¿No? Significa La capacidad Productiva ¿No? Hoy ya me daban Por ejemplo En una tienda Diez panes Por un sol En el otro Plano También diez panes Por un sol ¿Cuál es la diferencia? Hay libre competencia Sí Pero la diferencia Es que los panes De la tienda A Son más deliciosos ¿No? Más ricos Tienen más higiene Pero de la tienda B No son deliciosos Le falta A su Panificador Un buen panificador Con experiencia Pero en la tienda A Tiene un buen Panificador Capacitado ¿No? Entonces se ve La capacidad Productiva ¿No? Ese se llama La libre competencia ¿No? Pues el Estado Facilita y vigila La libre competencia Combate toda Práctica Que la limite Y el abuso De posiciones Dominantes O monopólicas Ninguna ley Ni concertación Puede Autorizar Ni establecer Monopolios Monopolios Una empresa Que domina ¿No? Ante el mercado Él pone sus precios Sus políticas Todo él Para avanzar Otro Protección al consumidor No sé si alguna vez Te han atendido mal O has visto Algo En una publicidad Algo bueno Para los ojos Y vas a que te atien En la realidad No es así ¿No? Cometieron Una Este Publicidad Engañosa ¿No? El Estado defiende El interés De los consumidores Y sus usuarios Para tal efecto Garantiza el derecho De la información Sobre los bienes Y servicios Entonces si vas a adquirir algo Necesitas información De ese producto Información De ese producto ¿No? Imagínate Te dan la información Pero sin embargo Vigas a casa Instalas el equipo O el bien Que has adquirido Y sin embargo Está en mal estado ¿No? Entonces Aquí vemos una imagen Esta imagen Tiene mucho que decir El ofertante Aquí es el El señor Que está aquí Con su paraguas Protegiendo No solamente A su dinero ¿No? Protegiendo Al consumidor ¿No? Aquí tenemos Una idea De Indecopy Que es El ente fiscalizador De protección Al consumidor Los comerciantes En los actos De comercio Actos de comercio Tiene un proyecto Crear Transferir Modificar Modificar O extendir De hecho Sus obligaciones Que tiene Como objeto Principal Obtener Un lucro Se clasifica En el código Del comercio En el artículo 2, 6, 3 y 6 ¿Ya? Son los objetivos Subjetivos Y mixtos Objetivos Objetivos Las partes Que intervinen Pueden ser O no ser Comerciantes Subjetivos Se determina Por la cualidad Del comerciante Del interviniente Mixtos Naturaleza Dual Mercantil Y civil Eso vamos a ir Explicando Más adelante ¿Qué es un acto De comercio? Un acto De comercio Es un concepto Jurídico Utilizado ¿Para qué? Para diferenciar El campo De la actuación Del derecho Mercantil Con respecto Al derecho Civil Como derecho Común Pero ¿Cuáles son Los efectos Que causan Los actos De comercio Realmente Celebrados? La idea es Que Subyace Es la necesidad De distinguir Casos concretos En la medida Que en los negocios Jurídicos Contratos Y obligaciones Poseen estatutos Jurídicos Diferenciados De derecho Civil O de derecho Mercantil Es un sistema Que supone La aplicación De estos De la legislación Civil En forma Subsidiaria O por exclusión Si no se trata De un acto De comercio Se regirá Por el derecho Civil Es un acto De comercio Su importancia La normativa De fondo Aplicable Si según La legislación Una y otra Tiene distinto Tratamiento La prueba De los actos O negocios Jurídicos Los medios De prueba Exigidos O admitidos Para cada tipo De acto Pueden variar En función De su carácter Todo esto Chicos ¿No? Los actos De comercio Día a día Tú encuentran Por decir En un banco Tú tienes Para poder sacar Un cierto crédito Y en ese crédito Te aceptan ¿No? Y te desembolsan Pero no te dan Así nada más ¿No? Te dan Hasta firmar Un contrato Y te dan Un cronograma De pago ¿No? Y tú te has Comprometido A poder apagar ¿Y qué pasa Si no pagas? No Si tú pagas Ahí están ¿No? Las consecuencias Te invaden Entonces ¿Denuncias Por deudas? No hay ¿No? Entonces Pero Carcel Te denuncian Pero Prisión Preventiva De la libertad No No hay ¿No? Entonces ¿Qué hacer? El banco Recorre A un derecho Civil O jurídico ¿No? Entonces Te tiene que Analizar Si es civil O si es jurídico ¿No? En este caso Sería un derecho Que esto es invalidado Un derecho civil ¿No? Entonces No te va a meter A la cárcel No tienes penal Lo que tienes que hacer Es Pagar Los intereses Y O si no lo puedes pagar Viene del banco Y te invade ¿No? Todo El patrimonio Hasta que pagas Tu deuda ¿No? Entonces Todo eso es importante ¿No? En la vida Comercial Del comercio Se ve Cada momento Cada instante Problemas Tipos de actos De comercio Ahí lo lee Actos de comercio Objetivos ¿No? Los objetivos Se denomina Actos de comercio Objetivos Porque están Establecidos En el código De comercio Bastándose En asimismo Sin necesidad De tener Que recurrir A otros elementos De ficio Para poder Determinarlos Y porque se toma En cuenta La sola naturaleza Del acto Que es dada Por el citado Artículo Y por quienes Intervinen En el artículo 2 Del código De comercio ¿No? Como estaba diciendo El banco No hay una denuncia Penal Oficio Lo que tiene que hacer Es Basarse al código De comercio Tú has firmado Un contrato Que vas a pagar A tal fecha Tu pago ¿No? Tus cuotas Y no lo cumples Ya pues De acuerdo A ejecutar Un contrato Viene Y Este Donan tus patrimonios ¿No? Al valor De tu Crédito ¿No? La garantía ¿No? Lo que has dejado La garantía De acuerdo A eso Actos de comercio Subjetivos Estos actos de comercio Son subjetivos Porque al contrario De los objetivos Se toma en cuenta Para su determinación La cualidad De comerciante De la parte Interveniente Como requisito Fundamental Pero el acto Que se reputa Como de comercio Por el hecho De ser parte Del comerciante No puede resultar Lo contrario Del acto mismo Como ocurre Con la compra De frutos Para consumo Del adquiriente Aunque sea Comerciante ¿No? Acto de comercio Mixto Es cuando son De ambos Los dos Y aquí Tenemos un ejemplo En el caso De seguro De vida Que es acto De comercio Para la empresa Aseguradora Pero no Para el asegurado ¿No? Aunque sea Comerciante El asegurado Porque la vida No es objeto De comercio Tú no puedes Comprar Y vender La vida ¿No? Actos de comercio Bilaterales Y una Unilaterales ¿No? Aquí Son contratos Unilaterales Y bilaterales ¿No? Unitamos hablando De uno mismo Que se compromete A pagar Una Una deuda ¿No? Se compromete A cumplir Una Una cierta Una cierta Un cierto Contrato ¿No? Que él nada más Está Comprometido ¿No? Y bilaterales Cuando Son dos Amas Que tienen Obligaciones Entre sí ¿No? Para llegar A un Acuerdo Recíproca Están Obligados Muy bien Chicos Un pensamiento La mejor Oferta De tu día Son tus valores Y tus capacidades E impiditud En lo que haces ¿Ven? Gracias Gracias Gracias